Hoy les voy a enseñar un postre delicioso, fácil y económico. Únicamente vamos a utilizar tres ingredientes para hacer un postre, o de fresa, o de naranja, o de uva. Así que acompáñame a realizar esta receta. Para realizar esta estupenda receta, únicamente vamos a necesitar tres ingredientes. Vamos a utilizar crema de leche, agua y gelatina del sabor de su preferencia. Lo primero que vamos a hacer es la gelatina. En 250 mililitros de agua que esté muy caliente, que es igual a una taza, vamos a agregar 40 gramos de gelatina del sabor de su preferencia. Yo la estoy haciendo de fresa. Vamos a esperar que se disuelva. Ahora agregamos una taza más de agua que esté fría o a temperatura ambiente. Unimos muy bien. Y vamos a utilizar una taza que sea cuadrada o rectangular, la cual vamos a colocarle aceite por los alrededores. Y vamos a agregar ahora lo que es la gelatina. Ahora la vamos a llevar a la nevera hasta que cuaje. Este mismo proceso lo van a repetir si quieren hacer varios postres con diferentes sabores de gelatina. Puede ser uva, limón, naranja o fresa. Como pueden ver, ya la gelatina cuajó. Con esta gelatina vamos a hacer entonces los cuadritos que van a ser el adorno de nuestro postre. Serían unos cuadritos de gelatina. Si ustedes quieren, pueden picar los cuadritos desde la misma taza así de una vez, con un cuchillo, hasta que hagan unos cuadritos de gelatina. Con mucho cuidado no vayan a dañar la taza. Y después lo que hacemos es voltearlo. Y nos quedan nuestros cuadritos de gelatina. Vamos a unir los siguientes ingredientes. Ustedes los pueden hacer en una licuadora. Yo lo voy a hacer en una taza porque voy a utilizar mi licuadora de mano. Voy a añadir 100 mililitros de agua que esté muy caliente. Le voy a añadir lo que es la gelatina. Que son 40 gramos de gelatina. Del sabor de su preferencia, esta que estoy agregando yo es de fresa. Y la unimos muy bien hasta que se derrita con el agua caliente. Y después agregamos 150 ml de agua fría. Para un total de 250 ml de agua. A 40 gramos de gelatina del sabor de su preferencia. Ya cuando esté derretida, vamos entonces a agregar los otros ingredientes. Como son 400 gramos de crema de leche. Vamos a licuar ahora todos estos ingredientes. Que son solamente tres. Como pudieron ver, gelatina, agua y crema de leche. Vamos a licuarlos. Ahora vamos a colocarle al molde un poco de aceite. Y con una servilleta vamos a esparcirlo por todo el molde. Esto nos va a ayudar a que no se nos vaya a pegar nuestro postre del molde. Y podamos desmoldarlo de manera fácil y rápida. Colocamos los cubos en el molde. Los cubos de gelatina que anteriormente hicimos. Y añadimos la mezcla. Ahora lo llevamos a la nevera. Mínimo por 5 horas o hasta que cuaje. No te puedes perder el final de este video. Porque vamos a ver cómo se desmolda fácilmente. Lo hermoso que queda y lo delicioso que sabe. Si has llegado a esta parte del video es porque te está gustando tanto la receta como a mí. Así que te invito a que me lo hagas saber en los comentarios. Cuéntame de dónde me estás viendo. Si te atreverías a preparar este postre. Si ya lo has hecho o lo has probado. Ya nuestro postre estuvo aproximadamente 5 horas en la nevera. Ahora lo que debemos hacer con mucho cuidado. Es irlo despegando de las paredes del molde. Para poderlo voltear. De esta forma. Y buscamos el plato o la bandeja donde lo vamos a voltear. Y miren qué espectacular ha quedado nuestro postre de fresas. Está estupendo. Si has llegado a esta parte del video es porque te gustó tanto la receta como a mí. Así que te invito a que me lo hagas saber en los comentarios. Cuéntame de dónde me estás viendo. Si has probado alguna vez realizar esta receta. O si te atreverías a hacerla. Estaré muy atenta a tus mensajes. Y cuéntame cómo te llamas para mandarte un saludo muy especial. Ahora acompáñame a probar estos deliciosos postres. Vamos entonces a picar una buena porción de gelatina. Piquemos ahora la de uva. Sabor a uva. Como pudieron ver. Esta receta fue muy fácil de hacer. Miren que ocupamos muy pocos ingredientes. Y el postre a la vista se ve espectacular. Pueden hacerlo hasta de limón. Para una fiesta. Como pudieron ver. Esta receta fue muy fácil de hacer. Solamente ocupamos tres ingredientes. Lo que fue la gelatina de sabor de nuestra preferencia. Agua y crema de leche. Recuerda que aquí en Sabores Venezolanos. Tenemos una receta de cómo hacer crema de leche. Te voy a estar dejando el link en la descripción de este video. Así como las cantidades exactas. Que hemos utilizado para realizar estos deliciosos postres. Estos postres son ideal para compartir en familia. En una reunión. En un cumpleaños. Y para vender. Sale muy económico hacerlo así. Que como no lo van a vender tan caro. Les va a salir muy rápido. Y es delicioso. Estoy segura que cuando los hagan. Le van a pedir muchísimo más postres de estos. Ahora ha llegado la parte más esperada de todo el video. Que es probar estos deliciosos postres. Vamos a probar el de uva. El de fresa. Que es mi favorito. Y el de sabor a naranja. Acompáñame entonces a probar estos postres. Recuerda compartir este video para que pueda llegar a muchísimas más personas. Y no olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Empecemos con el de uva. Vamos a probar el de uva. Es delicioso. Y se siente muy cremoso y refrescante el paladar. Vamos a probar el de fresa. Definitivamente el de sabor a fresa es mi favorito. Y vamos a probar el de naranja. El de naranja también está delicioso. Se me ocurre que si quieren llevar este postre a otro nivel. Le pueden colocar frutas. Recuerden que yo les doy la idea. Y ustedes le colocan su toque personal. Nos vemos en una próxima receta más. En Sabores Venezolanos. Chau chau.